De niño pues crecí ahí en Nesa, nací y crecí en Nesa, jugaba fútbol en Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, y en el camino pues veía los grafitis, en el camino al entrenamiento veía los grafitis, y esto me llevó pues a adentrarme en el grafitis desde muy 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 niño, tenía ocho años y ya me sabía de memoria los grafitis, sabía que los hacía, tenía muchas revistas, porque mi papá me traía revistas del centro, él trabajaba en el centro, él era impresor, y me llevaba a ver grafitis, me llevaba a ver escuelas que estuvieran pintadas en su totalidad con grafitis, cuando hacían exposiciones y este tipo de cosas, entonces me alimentaron mucho desde muy pequeño con el hip hop, y bueno ya para 13, 14 años empiezo a rapear, porque pues empiezo a escuchar discos, me empiezo a intercambiar ahí material con otros compañeros que les gustaba el rap, y ya cuando conozco las batallas, es cuando escucho este disco de batalla de los gallos de Red Bull, de 2005, de las batallas de España, me lo vendió, no me lo regaló, Sí, 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 me estaba acordando, dije si me lo regalaron, no, no, si me lo cobraron, ahí en el tianguis donde compraba mis discos de rap, me vendieron ese de batallas, y pues me volví loco, no lo dejaba de escuchar todos los días. Platíqueme un poco, escuché una entrevista que hiciste con una chava española, este, que era como un, creo que lo hice por Instagram Live, platíqueme un poco del perfil del freestylero mexicano a comparación del perfil del freestylero español, o sea, cómo, cómo, o sea, de dónde surge esta escena, y cómo, y cómo lo ves diferente a la de España, en España, pues ya hay un poco más de tiempo, más establecida, ¿cómo son esas diferencias? Pues es que la diferencia va, va incluso más allá, porque es como hasta de la población, digamos, en España, pues incluso se, se lee más libros que en México, ¿sabes? O sea, más libros por año, por, por, en la, la, el promedio de libros que lee una persona en su vida, pues es mucho más alto al que, al de una persona de México, ¿sabes? Eso hace que tengas más vocabulario, que tengas, pues, más conocimiento de ciertas cosas. También su cultura, digamos, no es tan violenta como la que tenemos aquí, no hay narco corrido sonando todo el día, ¿sabes? No, no hay noticias de encostalados en el periódico todos los días. Es otro tipo de violencia la que se vive allá, la, la gente que vive allá, digamos, en la delincuencia, y esto es más como los barrios gitanos, como más, en Andalucía también es más, es más barrio, ¿sabes? Pero en general, pues, la población es más tranquila, digamos, más, con un nivel más, más, más alto económico, incluso para, aunque parezca que, digamos, hasta la, digamos, la clase media, como vive en España, pues no vive como la clase media en México, ¿sabes? ¿Y consideras eso al acercarte a una batalla con un rapero español o con de otro país? O sea, todo eso, ¿lo estudias o cómo es eso? No, no es que lo estudies, sino lo que me refiero es que las diferencias vienen desde ahí, más allá del rap, vienen desde, desde... Sí, de la sociedad engendra a los raperos que lo reflejan, ¿no? Su ecosistema, ajá. Entonces, pues ya todo eso se ve reflejado en el escenario y ya ves un rap más ingenioso por parte de España, un rap más elegante, más cuidado a la hora incluso de pronunciar. Y, pues, por el lado de México ves un rap muy fuerte, ves un rap muy, muy, digamos, muy maduro, ¿sabes? Como muy, muy vivo, muy, muy pillo, ¿sabes? Se le ve la malicia ahí en los ojos. Sí, como que ese elemento del mexicano se nota también en... Y del latino en general, sí. ¿Cómo ves a los países en tema de nivel? O sea, ¿qué países son los que más fuerte tienen nivel ahorita en batallas? Pues creo que los cuatro pilares siempre han sido España, Chile, Argentina y México. Yo creo que Perú se está sumando, Colombia se está sumando y, bueno, van a venir ahí más países. Viene Uruguay, viene República Dominicana, viene Centroamérica, que tiene raperos increíbles. En Guatemala, hay raperos increíbles. No, la verdad que no podría decirte con toda la seguridad del mundo, porque de repente salen de países que ni te imaginas, gente muy buena.